Esta es XHRLK FM 104.7 MHz Transmitiendo desde Azlacomulco, Estado de México Con el poder verdadero de la radio 200.000 watts de potencia Y a través de internet para todo el mundo En www.milet.com Super Estéreo Milet Desde kilómetro 124 Carretera Panamericana Azlacomulco, Estado de México Con el poder verdadero de la radio Y con el respaldo informativo de Revista Milet Y los periódicos ABC El Mañana, El Vespertino y Express de México La organización radioperiodística Más importante en el centro del país Super Estéreo Milet Azlacomulco La radio con poder Síguenos